¡Mate una puta de esa! ¡Mátamela! ¡Mátame! 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 ¡Ve, búscala aquí con la mátame! ¡Todo! ¡Claro! Y el DVD y todo ¡¿Qué? ¿Qué me va a dar? ¡No! ¡Ya! ¿Por qué? ¡Tiene que jugar un mal! ¡Está mojado! ¡No te quise jugar! ¡Está sumergido en el agua! ¡Yo no lo vi! ¡Máñate! ¡La máquina no se ve! ¡Ah! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡Míralo ahí este pelón! ¡No! ¡Míralo ahí este pelón! ¡La primera masa de él! ¡Mátame! 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 ¡Mátame la galleta! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Un saludo! Carre un poco..! ¡Esto modelo de acuerdo! ¡Mátame! 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 Buenas tardes 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 Buenas tardes